¡Muy buenas tardes! Buenos días y bienvenidos a Cocina Express, después de este puentecito, como les está yendo ahí en casita, yo espero que muy bien y para todas aquellas personas que decidieron relajarse en este puente, no salir, aprovechar un poquito la ciudad que se queda medio vacía, pues bueno, para todas esas personas que aún están en casita, yo les traigo una sopa deli, deli, deli para este puente. ¿Por qué es esta sopa para este puente? Porque vamos a tener verduritas, vamos a marinar nuestra chuleta, bueno traemos lomo de cerdo el día de hoy y lo vamos a marinar con un poquito de miel maple y salsa sazonadora. También le vamos a poner bastantes verduritas a nuestra sopa y aparte vamos a hacer una sopita Thai, la vamos a convertir en Thai, dándole ese saborcito de crema de coco. ¿Qué más podemos pedir para este lunes de puente? Y le digo que es un lunesito de puente porque ¿saben qué? También vamos a utilizar hojas de arroz, que es estas que tenemos por aquí, que normalmente son duritas, pero al momento que nosotros la agregamos en agua, empiezan a ablandarse y son perfectas, nos sacan de bastantes apuros. Así que esta vez también vamos a hacer unos rollitos con nuestras hojas de arroz y se los vamos a agregar a nuestra sopa, así que estamos más preparados en este puente. Y también les comento que es de puente porque vamos a tardarnos un poquito más, así que ¿qué les parece si nosotros empezamos con esta receta? Lo que vamos a hacer primero, yo por aquí tengo las lomo de cerdo. Pueden utilizar chuletas, la chuleta es un poco más económica, pero también podremos encontrarnos con unas ofertas como yo me lo encontré con el lomo de cerdo. La verdad es que me lo encontré en oferta en nuestro super, entonces dije bueno, hay que aprovecharlas. Entonces, como pueden ver, puse azúcar, miel maple, el maple nos va a dar un sabor intenso, nos va a dar un sabor dulce y combinado con las salsas, salsa soya, este sabor, la salsa soya nos va a dar un sabor fuerte, duro, un poco amargo, pero no tan amargo para que nuestras chuletas salgan amargas. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo, por aquí tenemos nuestro lomito de cerdo o chuletas, ustedes también pueden utilizar en casita, que son un poco más económicas. Vamos a salpimentarlas muy bien, recuerden, marinemos, empanicemos, lo que hay que hacer, lo que vayamos a hacer, hay que hacerlo siempre sazonando nuestra carne. ¿Ok? Entonces, vamos a sazonar toda esta carnita que quedó por aquí, vamos a agregar solamente sal y pimienta, porque a continuación vamos a agregar un poco de hojitas de limón, bueno, vamos a agregar, vamos a agregar un poco de té de limón, ¿ok? Un glas de limón, también se dice este que tenemos por aquí, también los vamos a amarrar y lo vamos a poner para que nos dé ese saborcito exquisito al limoncito, ¿ok? Ese normalmente lo utilizamos para dar un poco de sabor, ya saben que el limón suele amargarse un poquito, entonces, este lo vamos a utilizar para que no nos amargue absolutamente nada, ¿ok? En nuestro caldito, y van a ver que vamos a conseguir un caldito en sabores deliciosos. Entonces, vamos a dejar esta por acá, recuerden, marinados mínimo una hora, y lo pueden utilizar como un marinado, como máximo, pueden utilizarlo de tres horas, ya que si lo quieren macerar, sería toda la noche, ¿ok? También se los recomiendo, obviamente va a agarrar muchísimo más sabor a maple y azúcar. Este por aquí lo retiramos, y vamos a dejarlo por lo menos un poquito por acá, ¿sale? Para que se vaya marinando, no lo voy a meter al refrigerador, porque lo voy a poner a marinar realmente 15 a media hora, digamos ustedes ahí en su casita, si lo van a poner a marinar ese tiempo, no necesitan meterlo al refrigerador, tampoco hay que tenerlo a un lado de la estufa, en lo caliente, ¿ok? Hay que alejarlo un poquito en algo fresco, y lo ponemos de lado. Ahora, vamos a agregar un poco de mantequilla, bueno, vamos a agregarle con este, vamos a agregar un poquito de mantequilla, yo por aquí tengo bastantes hierbas, perdón, bastantes verduritas, y eso nos va a ayudar muchísimo a darle más sabor a esta sopa, ¿ok? Que es una sopa Thai. ¿Por qué Thai? Porque le vamos a agregar un poco de crema de coco, también le vamos a agregar un poquito nuevamente de soya, de hecho, vamos a utilizar la marinada para sazonar nuestras verduritas, pero en lo caliente, porque hay que recordar que ya se contaminó con carne cruda. Ahí en casita. Entonces, una vez que tenemos por aquí nuestra, vamos a subirle muy bien a nuestra temperatura, porque también vamos a agregar champiñones, y ustedes saben que al cocerlos son setas, champiñones, portobelos, tenemos que tener una temperatura alta, para que no se nos desjuguen. Obviamente, todo depende en qué lo vamos a hacer. Entonces, por aquí yo tengo un poco de mantequilla, que le vamos a dar un muy buen sabor para empezar esta sopita, ¿ok? Entonces, vamos a dejar que tome un poquito de temperatura, y una vez que tome esa temperatura, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a tomar, miren, nuestro té de limón, vamos a cortar un poquito, vamos a hacerlo pequeñito, ¿sale? Vamos a hacerlo pequeñito. Y con una hojita, simplemente les vamos a dar vuelta, ¿ok? Y así de sencillo. No los traten de amarrar, porque se nos pueden romper. Solamente le damos vuelta, se nos va a deshacer, podría ser, pero no hay ningún cuidado, ¿ok? Solamente los voy a hacer así, para que al final de cuentas, no se expanda por todo mi sartén. ¿Ok? Y una vez que los tengamos, de esta forma pequeñito, yo lo voy a dejar por aquí. Ahí está. Y ahora, ya tenemos nuestra mantequilla, y vamos a agregar un poquito de cebollita cambray. Y esto nos va a dar un sabor muy rico. También, por aquí, vamos a agregar un poco de pimientos. ¿Por qué los traje naranja? Porque son un poco más dulces. Yo voy a guardar unos para mis rollitos. ¿Ok? Y vamos a poner esto un poquito más. Ahí está. Y también, yo que no anterioridad, ya traigo por aquí un poco de zanahorias pochadas. Ustedes ahí en casita, las pueden pochar en nuestro... en nuestra sopita. O también lo que podemos hacer, donde pochamos nuestras verduras, ese puede ser nuestro caldo. ¿Ok? Porque al final de cuentas, ¿dónde quedan sus propiedades? En el agua donde acabamos de hervir. Pero como solas la pochamos, vamos a utilizarlo lo mínimo que puede quedar ahí en esa agüita de propiedades. Lo vamos a utilizar nosotros. Así que ahora, una vez que ya está fuerte, vamos a agregar nuestros champiñones. ¿Ok? La verdad es que esto es muy sencillo. Primero voy a hacer la sopita. Para que esta sopita ya esté bien lista. Y después vamos a hacer los rollos. ¿Ok? Para que esta sopita dejarla hervir y todo, todo se empiece a juntar. Todos los sabores. Todo. Ahora, yo por acá tengo mi sartén a una temperatura baja. Ahí lo debemos de mantener. Si lo ponemos muy alta, como tenemos miel y salsa soya, y eso es con bastante azúcar, se nos pueden quemar. O nos puede dar la apariencia de quemado, aunque realmente no sepan a quemado, por el azúcar, la salsa soya y la miel maple, el jarabe de miel maple que tenemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Ok? Vamos a agregarle un poquito de más champiñones. Esto empieza a oler solamente con pimiento, cebollita, cambray y champiñones. Delicioso. Empieza a oler. Y si estas... Miren, lo que yo tengo aquí es una hierbita de limón. Si ustedes no tienen estas, pueden... Ya se me deshizo. Pueden ponerle hojitas de limón. No pasa nada. Lo que sí va a pasar es que nos va a dar un sabor más tenue al limón nuestro... glas. ¿Ok? Yo les digo glas. Pero son hierba de limón. Es con el que nos hacemos un tecito de limón. Sencillito. Si no, pueden ponerle unas hojitas de limón. No pasa nada. Pero hasta el final. Una vez que ya hierva, agregamos unas tres hojitas de limón y ya está. No se las vamos a poner al inicio porque no tiene mucho caso. Simplemente al final. Las podemos picar en chifón, esas hojitas, y las ponemos. Y van a ver que van a quedar deliciosas. Entonces, una vez que ya tenemos por aquí nuestra cebollita, cambrai, pimientos, ya listos, vamos a poner un poco de zanahorias. Recuerden, ya pochadas nuevamente, voy a guardar un poquito de zanahorias para nuestros rollos. Nos vamos a pasar por acá. Y también, tenemos un poco de jotes que ya hemos pochado con anterioridad. Y de la misma forma, vamos a dejar unos por aquí. Y vamos a guardar muy poquitos para nuestros taquitos de hoja de arroz. ¿Ok? Para nuestros rollitos. Y esto lo vamos a empezar a citronar muy bien. Vamos a empezarlos a sofreír. Que todo eso que es champiñón tenga una buena consistencia, que todo se una, que los sabores sobresalgan. Y por último, vamos a agregar un poco de brócoli. Que, como les comenté con anterioridad, ya estaban pochados. Y yo sí guardé un poquito de nuestro juguito de verduras, donde los pochamos. Todo lo poché en una misma agüita. ¿Ok? Todo. La zanahoria, metí los cejotes cuando ya estaban medios al dentes, puse la zanahoria, lo saqué y luego puse el brócoli. Y toda esa agüita con un poquito de caldo de pollo, yo lo tengo por aquí. ¿Ok? Esto nos lo vamos a llevar hacia acá. ¡Ay, ay, ay! Que está muy lleno. También le vamos a agregar un poquito de curry. Y, obviamente, no puede faltar nuestra cremita de coco. ¿Ok? Esto lo pueden conseguir en los super. No es lo mismo crema de coco a leche de coco. Ténganlo eso muy en cuenta. Normalmente, la crema de coco no todas tienen azúcar, pero es un poco más espesa y con más sabor. ¿Ok? Así que ahora sí. ¡Ay! Estas verduritas huelen... ¡Uy! Ya las están viendo en pantalla. ¡Qué bárbara! ¡Bárbara, Carla Reina! Diría mi mamá. Entonces, vamos a agregarle nuestra crema de coco, aproximadamente, dos cucharitas. ¿Ok? Una vez que esto ya esté, ahora sí, rápidamente, vamos a agregarle un poquito de caldo de pollo. ¿Ok? Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Y esto nos va a dar en serio un sabor delicioso. Por acá me quedó un poquito. Vamos a ver si mi cucharita entra. No. Pero, miren lo que vamos a hacer. porque ustedes saben que en la cocina a las mujeres nada nos detiene. Entonces, vamos a agregar un poquito de caldo de pollo. Vamos a cerrar nuestra botellita y vamos a mezclarlo muy bien. Y ahorita, de una vez, vamos a dejar limpio nuestro trastecito. ¡Ah! Ya está. Y esto nos lo llevamos y ahora sí a enjuagar. Y por lo pronto, pero le hemos quitado todo el sabor de esa cremita que no se nos vaya ni una sola. Y esta crema de coco la pueden buscar en los centros comerciales, en la parte de jugo, por ahí va a estar. Pero, ¿qué les parece que lo que yo me quedo arreglando un poquito aquí, vamos a un corte y enseguida regresamos. Ya regresamos y ahora simplemente nos falta poner un poquito de curry, aproximadamente una cucharada. ¿Ok? Y esto nos va a quedar delicioso. Una a dos cucharadas, depende qué sabor tengan. Pruébenlo, agreguen una cucharadita y dicen, me gusta el saborcito, agregamos otra. El curry con crema de coco, con el dulzor de la crema de coco, va a estar deliciosa. Esta sopita para diabéticos. Busquen ustedes la crema de coco que no contiene azúcar. También hay crema de coco sin azúcar. ¿Ok? Yo creo que sería un poquito más difícil de encontrar, pero créanme que la hay, ya la encontré en un supermercado azul y muy bueno. ¿Ok? Y eso evitamos para todas aquellas personas que no pueden comer tanta azúcar. ¿Ok? O para cualquier tipo de dietas. Entonces, ya tenemos por aquí nuestro caldito. ¿Qué tal? Y lo último que vamos a agregar, nuestra hierbita de limón. Uy, y aquí lo vamos a dejar a que todo empiece con esta temperatura. Vamos a dejar una temperatura media y todo, todo, toda esta salsita, todas estas verduras, todo ese sabor empiece a combinar. Ahora, yo por aquí, ya que les parece, sí, ya agregamos nuestro... Uy, no hombre, van a ver, van a ver que nos va a quedar esta sopita, los que están ahí en casita en este puente, híjole. Buenísima. Y los vamos a dejar por aquí, vamos a hacer nuestras tres. Perfecto. Ahí está. y simplemente de este juguito que tenemos por aquí, vamos a agregarle una cucharita. ¿Ok? Ok, vamos a agregarle. ¿Por qué lo vamos a agregar? Porque no lo podemos simplemente tomar toda la marinada que nos quedó por esta parte y agregarse en una salsa. Recuerden que hemos hecho contaminación cruzada. Aquí hay sangre del cerdo, obviamente cruda, ya bastantes bacterias. Lo que podemos hacer es reducirla en un sartencito y utilizarla como salsa, pero hay que ponerla al fuego y reducirla, no pasa nada. Una vez que la reducimos o la agregamos en nuestra sopa y esperemos a que hierva. ¿Ok? Yo voy a subir... Eso, mero. Entonces, vamos a ponerlos por aquí. Voy a subir un poquito mi temperatura para nuestro lomo. ¿A poco no se ve muy bonito ese lomo? Y por lo tanto, yo me voy a quedar por acá. Ahorita que quite el lomo de aquí, de hecho aquí mismo podremos agregar nuestra salsa, ¿eh? Ahí en casita. Y vamos a tomar un poco de agua. Perfecto. Vamos a tomar un poquito de agua. Miren cómo vamos a hacer esto. Esto lo vamos a hacer bien sencillo. Pero ¿saben qué? Sí tenemos que esperar a que esté un poquito la carne. Mientras tanto, yo voy a mojar nuestras hojitas de arroz. ¿Ok? Después esto va a empezar a ponerse un poquito blanco. No se tienen que esperar a que se les haga una babita para poder sacarlas. No se preocupen porque su proceso termina también una vez sacándolas. entonces vamos a hidratarlas. Lo que vamos a hacer es hidratarlas un poco. En agüita puede ser tibia, no necesariamente tiene que ser caliente. Simplemente un poco tibia y con eso van a ver que va a estar súper. Vamos a voltear nuestro lomito de cerdo. Uy, esto huele delicioso. Muy bien. Vamos a dejarlo por aquí nuevamente. Uy, uy, uy. Ahí está. Y nuevamente vamos a subirle nuestra temperatura. Y una vez que este ya esté, miren, ya empieza a hacerse un poquito más delicado. Ahí está. Yo creo que es lo que le digo, no necesariamente tienen que esperar a que se nos haga una baba. Simplemente todavía una vez que esté durito su proceso va a seguir. Entonces, así mismo los ponemos. ¿Ok? Yo este lo voy a dejar un poquito vietnamita. Con esto también se utiliza para hacer nuestros rollos vietnamitas. Pueden utilizarlo para muchísimas cosas. Un rollito, verduritas, unos camarones, surimi, pollo, cerdo, como lo vamos a hacer a continuación. Y estamos listos. Vamos a agregar pimientos, un poquito de cebollita cambray, no se nos va a olvidar. Vamos a agregarles casi todas nuestras verduritas. ¿Ok? Todas las que, las que hemos puesto. Y ahora sí, vamos, yo voy a insertar acá una segunda hojita y vamos a necesitar de nuestro lomito. Bien. Esto ya se está haciendo y esto huele ¡puf! Delicioso. Les va a encantar. Cuando ustedes empiecen a oler esta combinación de aromas, esta combinación de condimentos, de mieles, no, no, no. Van a decir ok, ok, esto sí es otro tipo de receta. Sale. Mientras tanto, voy a sacar una que estamos muy seguros que ya está. Vamos a sacar ¿qué les parece? Vamos a sacar dos, vamos a partirlas. recuerden, el cerdo no tiene que cocerse en exceso porque si se coce en exceso queda seco. ¿Ok? Es una de las proteínas que rápidamente va de uno a cero para ponerse muy seco. Entonces, les recomiendo que quede todavía un poco blandito. Vamos a ponerles por aquí un poquito de cilantro y esto ya está. lo que vamos a hacer ahora es muy simple. Vamos a unir las orillitas. Vamos a meter todas las orillas. Ok, tranquilos, no hace falta que lo hagamos rápido. Vamos a tomar una y para hacerlo un buen rollito vamos a pegarla. Ok, y aquí ahora sí empezamos a hacer el rollito del tamaño que nosotros desemos. ¿Ok? Aquí está nuestro rollito y ya tenemos un rollito perfecto. Yo creo que esta ya nos sobró. Ahorita vamos a hacer otro rollito nuevamente con una lámina de arroz. Ahí está. La verdad ¿qué les pareció? Esto es muy sencillo. Ya vamos a sacar nuestra chuletita. Uy, esto huele deliciosa. Vamos a sacar nuestra chuletita y como ven la verdad es que ustedes dirán Carla ¿y qué más? Ya terminamos. Así de fácil se cocina en Cocina Express compañeros y amiguitos también que se encuentran por allá. Ok, vamos a poner recuerden necesitamos simplemente nuestros rollitos ya utilizamos todas las verduritas pueden hacer los rollitos que ustedes deseen. Ok, y ahora sí vamos a bajar nuestra temperatura de la sopita ahí está y ¿qué les parece? Esto huele del delicioso definitiva definitivamente la la hierba de limón que le agregamos le dio un sabor extra definitivamente al final se la podríamos quitar en cuanto ya logró su cometido hay que quitarla ¿ok? porque no quiero que nos siga dando sabor extra mientras más la dejemos y esté nuevamente en temperatura nos va a dar un poquito más de sabor cada vez ¿ok? entonces con eso fue más que suficiente para nosotros vamos a poner esto se ve deli deli vamos a poner aquí todas nuestras verduritas con bastantes verduras aquí el chiste no es tanto el caldito sino las verduritas que nos comamos todas esas verduritas miren lo ponemos por aquí yo le voy a agregar un poquito de cebollita cambray por aquí le vamos a agregar unas ramitas de cilantro que esto también nos da muy buen sabor nuestro cilantro lo podemos acompañar con crotones yo creo que con crotones quedaría muy bien y miren y ahorita van a ver como le vamos a poner nuestro rollito que tenemos por aquí ¿ok? vamos a cortarlos no necesita estar nuestro cuchillo mojado ni nada de eso pero si necesitamos apretar muy bien ese rollito para que no se salgan para que no se deshagan a la hora de cortar ¿ok? vamos a hacer un tercero ahí está vamos a sacarlo y lo vamos a poner por aquí vamos a tomar un segundo y lo vamos a poner por acá uy y esto van a ver que van a decir que buena suerte el hecho de hoy en Puente haber visto Cocina Express van a ver la verdad que con esto ya terminamos simplemente le vamos a poner un poquito de juguito arriba o podemos ponerles nuestra salsa recuerdan la marinada la podríamos hacer salsa solamente la ponemos a la temperatura ¿ok? a que se cosa muy bien porque ya está contaminada ¿qué les pareció? la verdad es que es muy sencillo yo por aquí tengo ajonjolí negro y se lo vamos a poner solo para adornar ¿qué les parece? la verdad es que yo espero que si la sigan pasando muy buena este puentecito que lo disfruten que se tranquilicen porque luego las mamás quieren hacer lo que no pudieron hacer en un mes en un día en un puentecito y no más se estresan la verdad entonces yo les recomendaría que se relajaran así como nosotros nos hemos relajado en Cocina Express con esta sopita aparte recuerden que el té de limón es algo muy relajante que hasta los músculos nos relaja pero bueno esto ha sido todo ustedes han visto Cocina Express mi nombre es Carla Rivera y que tengan un muy buen provecho gracias a todos por ver el video Gracias.